Te invito también que te suscribas, que compartas este vídeo, este vídeo en especial, que lo compartas con el mayor número de personas posibles, para que nos demos cuenta de la tipología de políticos que gobiernan nuestra vida, que deciden sobre cómo nosotros debemos de vivir y debemos de conducirnos en el día a día, y cuyas decisiones provienen de trastornos mentales galopantes que ponen en riesgo a toda nuestra sociedad. ¿Sabías que en la política española últimamente se están dando muchos señales de problemas de salud mental entre algunos líderes? ¿Sabes cuáles son los problemas de salud mental más propios de los políticos y de los políticos autócratas? ¿Te gustaría conocer cómo surgen esos problemas y cómo el poder poco a poco contribuye a que estos problemas se agravan? ¿Quiénes de los políticos actuales están iniciando a dar algunas señales? Y si te hablara de algunos que inician a dar señales de psicosis paranoide. ¿Quiénes pueden ser? Ah, y quédate hasta el final, porque te hablaré de la última noticia, expresión de la psicosis paranoide asociada al delito de odio. Y la víctima es un concejal del Ayuntamiento de Málaga que pretenden investigar bajo las denuncias del Partido Socialista Obrero Español por delitos de odio. Algo alucinante. Vas a alucinar. Pero esto lo vemos en el vídeo. Venga, vamos allá. Sí, sí, es cierto. Era tiempo que quería hacer este vídeo sobre los problemas de salud mental que afectan al rol de la política. Y digo al rol de la política, de ejercer roles de importancia y de poder en la política, porque los políticos, y sobre todo aquellos que se codean con el poder durante mucho tiempo, suelen a la larga mostrar señales de trastornos y problemas de salud mental. También es cierto que la carrera política, lo dije ya en otros vídeos, es una carrera de ratas, por así decirlo, donde el que más gana, donde quien al final consigue prevalecer, debe de responder a un perfil de persona que necesariamente debe de tener algún rasgo psicopático. La falta de empatía, las traiciones, el trepar socialmente dentro de lo que es la estructura normalmente piramidal de un partido político, hace que sea necesario disponer de toda una serie de rasgos de personalidad, y normalmente los psicópatas son aquellos que consiguen trepar y consiguen hacerse con los puestos de mayor responsabilidad. Pero también es cierto que hay dos grandes grupos de políticos, por así decirlo, que suelen mostrar problemas, o suelen presentar problemas de salud mental con el pasar del tiempo. Y son aquellos que se hacen con el poder, o bien de manera deshonesta, o bien con la fuerza. Hace tiempo vi la película de Che Guevara, película protagonizada por Benicio del Toro, que hacía de Che Guevara, y me llamó mucho la curiosidad cómo pintaban a Fidel Castro. Fidel Castro, dictador cubano, como bien sabes, comunista, pero se hizo con el poder para derrocar a un régimen dictatorial que estaba en la isla de Cuba. Lo curioso que, pretendiendo liberar a Cuba, el famoso Cuba libre, ¿no? Lema de Fidel Castro. Pretendiendo liberar a Cuba de la dictadura, de manera, no sé si rocambolesca, pero sí paradójica para los cubanos, acabó él mismo implantando una dictadura. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que esas intenciones, que al inicio son buenas, con el tiempo, y cómo la persona se codea con el poder, a cambio, acaban cambiándose, transformándose y pervirtiendo a la persona? Del mismo modo, esto sucede a aquellas personas que se hacen con el poder de manera deshonesta, engañando. Engañando, por ejemplo, diciendo que un día antes de las elecciones van a tener un programa de gobierno y van a llevar el país y van a prometer una serie de medidas, al igual que niegan otras, y una vez que se encuentran ante la posibilidad de hacerse con el poder, hacen todo lo contrario y cambian de opinión. Esos líderes, si bien no llegan a matar, a usar la fuerza y la violencia, la extorsión, para conseguir el poder, usan el engaño, que es lo que une a esas dos tipologías de líderes, para que, a la postre y con el tiempo, conforme se anclan al poder, acaben presentando problemas de salud mental, problemas de personalidad. Y es el número de cadáveres que dejan por el camino, cadáveres en el sentido de enemigos que acaban haciéndose, bien algunos por matar o bien algunos por engañar. Al final, este tipo de prácticas perverten tanto a la persona y la rodean de tantas personas que desean eliminarla, que estas personas, con el tiempo, acaban siendo hipersensibles a toda señal que pueda suponer una amenaza para ellos. Y a partir de ahí, utilizan los medios que les pone a disposición su estado, algunos estados de derecho y otros que no tienen estado de derecho, para eliminar a sus adversarios o al menos silenciarlos. En el caso, por ejemplo, de Cuba, como Cuba venía acostumbrada de una dictadura para Fidel Castro, fue relativamente fácil mantenerse dentro de ese sistema, y entonces, cuando se dio cuenta de que estaba rodeado de muchos enemigos, tuvo que implantar necesariamente una serie de medidas para preservar su continuidad, medidas que claramente eran antiliberales. Y por tanto, volvió a caer en la dictadura. Dictadura como modo de administrar el poder y permanecer en el poder, porque eso era lo que los cubanos estaban acostumbrados. Hubiese sido mucho más difícil cambiar el régimen y acostumbrar a los cubanos a otra cosa diferente, además de abrir la posibilidad a exponerse a mayores riesgos una vez que había conseguido el poder con la fuerza. De esta manera, Fidel Castro desarrolló una hipersensibilidad a todo tipo de amenaza que pudiera llegar desde su entorno cercano hasta llegar a la psicosis, casi a la psicosis paranoide. Es decir, imaginar que de un entorno real pudiesen surgir una serie de amenazas y actuar como si esas amenazas fueran reales, probables y pudiesen ocurrir de verdad. Y no dudo que esas amenazas no estuvieran. Lo que pasa es que Fidel Castro, al codearse durante tantos años con esa sensación de amenaza permanente, al final su sistema de alerta acabó petando, acabó entrando en til, hasta el punto de tratar a la primera de eliminar toda persona que supusiera un mínimo atisbo de amenaza para el régimen. Mecanismo parecido le sucedió a Stalin. Stalin que además, según los expertos historiadores que además saben de psicología, presentó ya por sí mismo una personalidad de tipo psicopática. Era un psicópata sanguinario que además, una vez instalado en el poder, estableció un régimen de terror a su alrededor con el fin de disuadir a toda persona de suponer una amenaza para él. Desde ese punto de vista, Stalin veía amenazas en todo lugar. Y de acuerdo con ello, a la primera de cambio no dudaba, no le temblaba impulso en torturar a cualquiera con el fin incluso de que se enteraran las personas de su entorno más cercano y entonces disuadirles de tener algún tipo de actitud o mostrar algún tipo de señal de no serle fiel. Si queremos ir a dictadores más actuales, relativamente actuales, Saddam Hussein ha sido diagnosticado por expertos de la CIA como un dictador narcisista, de que al que le gustaba ostentar poder, a través de grandes colecciones de coches, a través de casas que estaban rodeadas de oro, griferías de oro, se hablaba de muchísimos elementos a través de los cuales, elementos estéticos, a través de los cuales Saddam Hussein administraba y ostentaba el poder, además de ser también un líder, un dictador sanguinario, que no dudaba en torturar y eliminar a toda persona que mínimamente podía dar alguna señal de traicionarle. Y finalmente, si queremos ir a un líder último, por ejemplo Vladimir Putin, viniendo del KGB como espía y como agente, habiendo vivido durante años bajo la amenaza constante de ser traicionado y teniendo un sistema de hipervigilancia, de alerta a su alrededor, para constantemente valorar quién podía serle fiel y quién no, una vez llegado al poder, inició a poner en práctica una serie de comportamientos más propios de la psicosis paranoide. Es así como Vladimir Putin tiene personas que prueban primero su comida para no ser envenenado, que tiene reuniones a distancia con otras personas con el fin de que nadie pueda atentarle físicamente, se habla incluso de que tiene una serie de dobles con el fin de que nunca se sepa dónde está realmente él, al igual que esconde bajo secreto a sus propias hijas para que no se sepan quiénes son. No dejan eso de ser comportamientos que son demostración de una hipervigilancia, un exceso de alerta ante la posible amenaza de que alguien atente contra su vida. Y si queremos ir a ver qué es la psicosis delirante, te voy a poner aquí en Google para hacer un resumen. El trastorno delirante antes llamado psicosis paranoica o paranoia es un trastorno psicótico cuyo diagnóstico resulta complicado porque se caracteriza por experimentar situaciones que no son reales pero que podrían darse en la vida real. Es decir, que las personas con trastornos delirantes suelen ver amenazas donde no las hay a partir de datos reales. Y como esos datos son reales y se basan en situaciones posibles, verosímiles, entonces resulta difícil distinguir hasta qué punto esa persona está codeándose con amenazas reales o está inventando un escenario. Da igual que la persona haya llegado al poder matando y de manera violenta o haya llegado al poder de manera fraudulenta. Al final, el mantenerse en el poder sabiendo que has hecho el mal, que has engañado o que has matado y que tienes por tanto a muchos enemigos a tu alrededor, te lleva a extremar la medida de seguridad e hipervigilar a tu alrededor sobre hasta qué punto alguien puede estar traicionando. Puede incluso llevarte a utilizar herramientas que te da a disposición el Estado y el Estado de Derecho, por ejemplo, en España, el Estado de Derecho, con el fin de anular la disidencia y anular también a todo tipo o el surgir de todo tipo de amenaza. Y los dos principales trastornos que suelen afectar a las personas que llegan al poder bien de manera violenta o bien de manera fraudulenta son el síndrome de Ubris y el trastorno paranoide, la psicosis paranoide. ¿Por qué estos dos? Porque cuando una persona llega al poder y sabe que ha hecho el mal, que lo ha conseguido de manera violenta o fraudulenta, sabe que tiene enemigos. Y la manera que tiene de eliminar a los enemigos puede ser por dos vías. O bien haciéndose la víctima de presuntos agresores, por tanto, buscar amenazas fuera o elementos susceptibles de ser considerados posibles amenaza y tratar de anularlos y silenciarlos, denunciándoles, señalándoles y percibiéndose, autopercibiéndose como víctima. O bien eliminarlos, aniquilarlos a través de los medios que le pone a disposición el poder para cancelarlos. A través del síndrome de Ubris, y lo vamos a ver aquí, el síndrome de Ubris es un trastorno que se caracteriza por generar un ego desmedido, un enfoque personal exagerado y la aparición de excentricidades y destrecio hacia las opiniones de los demás. ¿Qué opiniones de los demás? Las opiniones contrarias. Entonces, ese tipo de políticos que desarrollan el síndrome de Ubris son políticos que normalmente se consideran superiores y dentro de ese rol de superioridad se arrogan el derecho para cancelar, eliminar y silenciar a los disidentes. ¿Cómo? Despreciándoles por lo que dicen, levantándoles un muro, por ejemplo, y considerando que todo aquello que dicen es ilegal, es ilegítimo, es incorrecto, es injusto, etcétera, etcétera. Pero pueden llegar si el Estado, es decir, si el sistema legal del país se lo permite, puede llegar incluso a encarcelarlos o eliminarlos, es decir, matarles, porque a lo mejor, como pasaba con Fidel Castro, ¿no? En una dictadura donde las personas están acostumbradas a la dictadura, pues es más fácil cancelar a una persona matándola en lugar de emprender las vías legales. Pero en un país como es España, como esa costumbre no existe, no forma parte del sistema de vivir en España, el eliminar o el envenenar a las personas, los políticos usan los medios que les pone a disposición el Estado de Derecho para levantar muros, para denunciar, para utilizar la justicia a su favor con el fin de cancelar a esas personas. A través del síndrome de Ubris se consigue cancelar a las personas despreciándolas y a través de la psicosis paranoide se consigue denunciar a las personas y tratar de incluso encarcelarlas, autopercibiéndose como víctima de acciones que no han ocurrido del todo, pero aprovechando, sí, señales de la realidad para que se perciban como si hubiesen ocurrido. ¿Qué políticos españoles muestran el síndrome de Ubris, de desprecio? Pues aquellos que dicen y quieren levantar muros contra la oposición, contra quienes piensan diferente porque desprecian a los diferentes. Aquellos que tildan a los diferentes de fascistas, tildan a los diferentes de ultra, utilizan nomenclatura como extrema, tratan constantemente de debilitar a sus adversarios, menospreciándoles, ninguneándoles y denigrándoles. Por el otro lado, aquellos que utilizan, que se expresan a través de la psicosis paranoide, son aquellos que ven amenazas en todo sitio, amenazas que siquiera han ocurrido. Y te voy a poner algunos detalles, algunos detalles de noticias que han ocurrido donde ese tipo de políticos están aprovechando las herramientas que le pone a disposición el Estado de Derecho para ver delitos de odio en todo lugar, aprovechando, sí, elementos de la realidad que han ocurrido de verdad, pero proyectándoles hacia un escenario hiperbólico donde ellos se autoperciben como víctimas. Y es así como por parte de algunos partidos políticos y algunos líderes políticos se está utilizando el delito de odio como forma para eliminar a la disidencia, pero que está siendo también, visto desde el punto de vista psicológico, una muestra de expresión de alteraciones de la salud mental de estas personas, que además son personas que ya llevan mucho tiempo viviendo de la política, codeándose con el poder, hasta el punto en que el mismo poder los está degradando sin que ellos se den cuenta y lanzando afirmaciones como estas. Alimentan a los que asaltan las sedes socialistas, a los que señalan y a los que hoy mismo, esta misma mañana, han acosado y lanzado huevos a diputados y diputadas de esta Cámara y del Parlamento Andaluz, a los que señalan a nuestros dirigentes, a los que agreden a nuestros militantes y a todos ellos, ánimo, fuerza, no nos van a callar. En este momento vamos a trasladar una denuncia a la Fiscalía, que seguramente presentaremos mañana, la estamos acabando en el día de hoy, para que actúe, para que adopte las decisiones oportunas, porque creemos que el Código Penal es medianamente claro en su artículo 510, en el que regula como delitos las conductas que fomenten públicamente el odio, la hostilidad y la discriminación o la violencia, y que lesionen la dignidad de las personas. Queremos que caiga sobre Abascal y sobre Vox todo el peso de la ley y del Código Penal. Por eso es una denuncia. Hacemos un acto de violencia cargado de odio. No había más que ver esas imágenes de con qué saña, con qué rabia se atacaba al muñeco que representaba a Pedro Sánchez. Y por eso queremos atajar esto de raíz. Queremos que todo el mundo rechace lo que pasó allí, incluso que los responsables y los culpables comparezcan ante la justicia, porque creemos que ahí hay un delito de odio. Pero también hacemos un llamamiento a los responsables políticos, para que entiendan de una vez por todas que esos discursos en los que se dice que el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez es un tirano, que es un traidor, que pacta con terroristas, lo que hace es alimentar precisamente las actitudes violentas que estamos encontrando en las calles estos días. Yo, la verdad, estoy preocupado por los indicios que está dando Pachi López recientemente de paranoia, acerca de dónde ve odio. Ve odio en todas partes, rozando incluso el límite entre lo que podría ser libertad de expresión y percepción de amenazas que, en fin, se basan en hechos reales, pero que como que en su mente cobran toda una sustancia tan relevante como para quererse proteger, tratando de denunciar a los autores de determinadas cuestiones que a él no le gustan, que a él le causan malestar. En lugar de valorar, trabajar sobre ese malestar, sobre el por qué está viendo, está exacerbando esa sensación de amenaza, carga en contra de otras personas, de los autores de hechos que son objetivos, especulando sobre la gravedad de todo aquello que podría derivar de estos actos que Perón no ha ocurrido. Y es ahí donde yo pongo la atención e inicio a valorar que ese salto especulativo hacia todo aquello que puede suponer que suceda en base a estos hechos reales de lo que habla Pachi López, en la mente de Pachi López ocurre como algo real, probable, y que puede ocurrir en algún momento, lo cual me alerta acerca de hasta qué punto Pachi López está viendo de manera equilibrada todos estos elementos, todos estos aspectos. Pero no es solo Pachi López, es todo el entramado de la organización, esa organización que ha conseguido hacerse con el poder, que ahora está hipervigilante ante todo elemento, ante todo comportamiento que pueda suponer o ser susceptible de considerarse odio. Y la noticia última de esta semana es esta, que ha publicado la SER. Denunciarán por un supuesto delito de odio al concejal del PP, de Torrox, de Málaga, que comparó a los migrantes con animales. El EDIT ha pedido disculpas por sus declaraciones, pero el PSOE lo considera insuficiente y pide su cese mientras se traslada el caso a la Fiscalía. Otra vez delito de odio. Pero vamos a ver qué es lo que dijo. Hay bastante preocupación. Tú imagínate que, menos que canta un gallo, pues empiezan a salir, algunos se agobiarán, estarán hasta la nariz de estar en el hotel, y por muy bien que estén, y por muy mismados que estén, control sanitario y todo lo que tú quieras, y alimentados, pero dirán, yo me quiero salir de aquí. Y no sabemos lo que harán, no sabemos por dónde van a ir, no sabemos si te vas a tirar por la carretera, si te vas a robar un coche, si vas a buscarse la vida, porque no tienen nada. Y ante la nada, vos tienes una desesperación. Y llegas a un momento en el que cometes algo que a lo mejor no está en tu pensamiento, pero la necesidad empuja. Y no somos... Esperemos que no pase lo primero, pero por Dios, que seamos sensatos. Hombre, control no sé, como no le pongan una marca, como los animales que le ponen una pulserita o algo de eso, no sé yo hasta qué punto va a haber un control a estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes. Esta es la frase susceptible de ser considerada de hito de odio, la has escuchado. Ha dicho, como no le pongan una marca como los animales, pero claro, está puesto de manera irónica. No está diciendo, hay que ponerle una marca. Está hablando de eventualidades de manera dialética, utilizando giros dialéticos, pero ahí el Partido Socialista Obrero Español señala que puede haber un delito de odio. Entonces, claro, si a la hora de hablar debemos de medir tanto las cosas que hasta incluso este vídeo podría considerarse un delito de odio porque se está especulando sobre la salud mental de algunos políticos, pues apaga y vámonos. ¿Es que no estamos, no somos libres entonces de dar nuestra opinión? ¿Qué es esto entonces? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Todo puede ser susceptible de delito de odio en la manera, en la medida en la que la persona, la supuesta víctima, se autoperciba como víctima. Pero es que la ley no va con los sentimientos, la ley va con los hechos. Ha ocurrido algo, ha habido un intento de marcaje de personas, ha habido unas medidas, ha habido unas decisiones, ha habido una orden administrativa dictada por el edil, o por el concejal, o por esta persona, o por el ayuntamiento orientada a ese tipo de discriminación. No, no hay ningún hecho. Pero solamente especular, incluso de manera irónica, acerca de determinados aspectos, va a permitir a todas aquellas personas afectadas por esa psicosis paranoide, autopercibirse como víctima, autopercibir de que existan, o percibir de que existan supuestas víctimas de ese discurso, y por tanto, perseguir a quienes, a los autores de ese discurso. Y así es como funciona la psicosis paranoide en los políticos, cuando, llegados al poder, tratan de anclarse a él como sea, y utilizan los medios de los que disponen en su estado de derecho para dar rienda suelta a ese trastorno y generar problemas para la sociedad, presas de esos trastornos que no les dejan en paz, y que con el tiempo, lamentablemente, suelen ir al más. Bueno, esta es mi argumentación hoy, pero me gustaría saber qué te parece todo esto. ¿Cuál es tu opinión? Escríbeme en los comentarios. Si este video te ha gustado, te invito a que le des a like. Te invito también que te suscribas, que compartas este video, este video en especial, que lo compartas con el mayor número de personas posibles, para que nos demos cuenta de la tipología de políticos que gobiernan nuestra vida, que deciden sobre cómo nosotros debemos de vivir y debemos de conducirnos en el día a día, y cuyas decisiones provienen de trastornos mentales, galopantes, que ponen en riesgo a toda nuestra sociedad. Con esto es todo, nos vemos en el próximo video. Un beso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!